Hola, mi nombre es Vanessa Gavilanes, soy de Ecuador. Ya llevo 23 años aquí en Estados Unidos. Trabajo para Young Living y soy diseñadora gráfica. Ser hispano en Estados Unidos quiere decir ser un ejemplo para mi comunidad. Es trabajar duro para cumplir mis sueños y realizar el propósito por el que vinimos a Estados Unidos cuando mi madre nos trajo. Extraño el sentido de comunidad, extraño el sentido del amor que uno siente entre sus amigos y sus compañeros en la hermandad que hay. Extraño también mucho la comida, el salir y ver los mercaditos y salir de compras y encontrar la fruta fresca. Encontrar todo fresco recién sacado del Arol. O los mariscos, especialmente el ceviche. Me encanta. Sigue adelante, lucha por lo que quieres. Sigue tus sueños y siempre mira hacia adelante. No te olvides de dónde vienes, pero al mismo tiempo sea agradecido y encontrarás tu rumbo. A toda la comunidad hispana les deseo un feliz mes de la herencia hispana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!